Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Abre la fuerza para vivir un día a la vez No, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez No, mañana quizás no vendrá No, mañana quizás no vendrá Ya viviste entre los hombres Y sabes que Dios te honra esta viola Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Abre la fuerza para vivir un día a la vez No, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez No, mañana quizás no vendrá